Con la cual vamos a comenzar ya el último módulo de este año, ya que tiene que ver con la unidad de estadística y probabilidad. Solo que este año vamos a ver solamente probabilidad. ¿Ya? Y para eso, primero vamos a ir recordando algunas cosas de años anteriores, a ver si ustedes lo recuerdan. ¿Dónde estoy? Ahí sí. Entonces, ¿qué es la probabilidad? Bueno, a ver si alguien de ustedes me puede decir lo que recuerda de lo que es probabilidad que hayan visto de años anteriores. ¿Han visto algo de probabilidad? El año pasado tendrían que haber visto algo. ¿Quién lo recuerda? ¿A qué se refiere la probabilidad? La probabilidad de que ocurra algo. Por ejemplo, la probabilidad que tengo de ganarme el loto. Bien baja. ¿Cierto? ¿Quién se acuerda de algo? Algo que tenga que ver con probabilidad. Algo vimos, pero yo no me acuerdo, dice la Antonia. ¿Ya? Bien, vamos a recordar. Parece que los demás tampoco se acuerdan. Entonces, vamos a ir recordando algunas cositas. Por ejemplo, la probabilidad tiene que ver con los eventos que son al azar. Por ejemplo, si yo tiro una moneda al aire. ¿Cierto? Tengo dos opciones. Que cuando caiga la moneda, caiga por el lado de cara o por el lado de sello. ¿Cierto? Entonces... ¿Se ve este plumón verde? Que el negro se me acabó y me acabo de dar cuenta que no tengo repuesto. ¿Se ve el plumón verde? Sí, se ve. Ok, gracias. Entonces, por ejemplo, si yo lanzo una moneda al aire. Entonces, la probabilidad es que me salga cara o me salga sello. ¿Sí? Ahí van recordando algo. Entonces, los eventos posibles que tengo es que salga cara o que salga sello. Ahora, si yo lanzo un dado, por ejemplo. Al lanzar un dado, T, pongamos M aquí. ¿Cuántos casos posibles tengo? Todos los que me puede dar el dado. ¿Cierto? Tengo la opción o la posibilidad de que me salga un 1, me salga un 2, un 3, un 4, un 5, o un 6. No tengo más alternativas porque el dado solo tiene 6 caras y están del 1 al 6. ¿Ya? Entonces, estos son los casos que uno tiene, los posibles casos, o los casos posibles se llaman en el caso de que ¿recuerdan ustedes la regla de la PLAS? La regla de la PLAS, ¿a quién se acuerda? ¿En qué consiste esa regla de la PLAS? Es la que tiene que ver con las probabilidades. Entonces, la regla de la PLAS dice, a ver si no se acuerdan de nada de lo que es probabilidades, así que no se preocupen, nos vamos a recordar igual. La regla, en la clase de hoy nos vamos a dedicar a recordar lo que es probabilidad y en la clase siguiente vamos a ver otras cosas como la unión de eventos y la intersección de eventos en probabilidades. ¿Ya? Entonces, la probabilidad de que me ocurra un evento es igual a los casos favorables partido por los casos posibles. Así de simple. ¿Qué es lo que son los casos favorables y qué son los casos posibles? Los casos favorables son los que los que tengo a favor, digamos. Me refiero a que si yo tiro una moneda al aire y yo apuesto a que sea cara tengo un solo caso favorable y es que sea cara. ¿Sí? Pero los casos posibles son dos que sea cara o que sea sello. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, casos favorables partido por los casos posibles. Veamos entonces. Veamos con un ejemplo. Si yo lanzo una moneda al aire como en el ejemplo que veíamos recién. Ejemplo. Si lanzo una moneda al aire ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara? ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara? Salga y salga. ¿Ya? ¿De que al caer la moneda se da cara? Vamos. Díganmelo ustedes. ¿Cómo lo haríamos? A ver. ¿Alguien me puede responder? Casos posibles dos. Muy bien. ¿Bien, Michelle? Casos favorables uno. Un medio es cero coma cinco. Muy bien. Excelente, Michelle. Michelle ahí se está acordando. Entonces, recuerden, esa es la regla de Laplace que es la que se utiliza para estos cálculos de probabilidad. Entonces, la probabilidad de que sea cara es igual a los casos favorables, los casos favorables, como decíamos antes, es solo uno porque solamente puede salir cara. ¿Ya? Para ganar yo, a eso me refiero. Entonces, los casos favorables, que son los casos con los cuales yo podría ganar, es solo uno. pero los casos posibles son dos porque la moneda podría caer cara o podría caer sello, un medio. Y la probabilidad es, normalmente se expresan, vamos a expresar de las tres formas, ¿Ya? Se puede expresar como una fracción, ¿Ya? o como una razón, podría decir, uno es a dos. Se podría expresar como un número decimal, dividiendo, uno dividido en dos nos da cero coma cinco, como bien lo puso ahí la Michelle. Cero coma cinco. Entonces, lo podemos expresar como fracción, lo podemos expresar como decimal, o bien lo podemos expresar como porcentaje, ¿Ya? Y como porcentaje, para expresarlo como porcentaje, yo el valor decimal, lo único que hago es multiplicarlo por cien, ¿Ya? Es decir, en este caso sería el cincuenta por ciento. Recuerden que para multiplicar por cien es muy sencillo porque basta con que yo aquí corra la coma hacia la derecha dos posiciones, ¿Sí? Lo corre hasta el cinco, como no hay otra, recuerden además que uno puede escribir con todos los decimales que quiera un número, un número decimal lo puede expresar con todos los decimales que quiera, agregando ceros hacia la derecha, ceros hacia la derecha. Entonces, cero coma cinco es lo mismo que cero coma cincuenta, ¿Ya? cero coma cinco es lo mismo que cero coma cincuenta. Por lo tanto, si yo corro la coma dos lugares hacia la derecha, me quedan cincuenta. Y obviamente el cero que queda a la izquierda desaparece. Por lo tanto, me da cincuenta por ciento. Si yo esto lo hago con una calculadora, la calculadora solo me va a dar esto, nos pone los ceros que hay hacia la derecha. Me refiero a que nos rellena con ceros todos los espacios que tiene la calculadora. ¿Ya? Solamente bajar coma cero coma cinco. Pero ustedes ya saben entonces que al multiplicar por cien, esto lo multiplicamos por cien, nos da cincuenta por ciento. Bueno, da en porcentaje. Entonces, insisto, la probabilidad de que ocurra un evento la puedo expresar como fracción, la puedo expresar como un número decimal, dividiendo, ¿cierto? O la puedo expresar como porcentaje. Es decir, multiplico el número decimal por cien. ¿Ya? Entonces, bueno, dependiendo, obviamente, si uno hace un ejercicio, una pregunta y hay alternativas o simplemente ustedes lo tienen que expresar, uno puede decir, entonces, la probabilidad de que sea cara es un medio. Podría decir, la probabilidad de que salga cara es de un cero coma cinco o la probabilidad de que salga cara es del cincuenta por ciento. ¿Ya? Ahora, les pregunto yo. Les pregunto. Se multiplica por cien, cincuenta por ciento. Ya, muy bien. Michelle está, pero, ya, ok. Entonces, la probabilidad de que sea sello, ¿qué probabilidad tengo de que sea, que al tirar la moneda al aire salga sello? Muy bien, Michelle, la misma, cincuenta por ciento. O sea, un medio, cero coma cinco o cincuenta por ciento. ¿Por qué? Porque los casos favorables sigue siendo uno. ¿Ya? Los casos favorables, el que sea cara es uno y el que sea sello también es uno. ¿Sí? En ese caso se dice, vamos a borrar ya la... Disculpe, justo me llamó alguien por teléfono, pero ya le colgué. Me esperan un segundito nomás que parece que es algo urgente. ¿Quién es que me llamó también la tibulés, la mezcla, el cuento de tú? Y me esperan que el colegio te me traiga un grato de quince. O llámenos a usted. Ya, disculpen, disculpen que alguien me necesitaba urgente. Ya, ok, entonces decíamos que la probabilidad de que sea sello los casos favorables siguen siendo los mismos. Sería un medio y etcétera. 0,5 o el 50%. Muchas veces la probabilidad se expresa en porcentaje, es como lo que más se usa. ¿Ya? Entonces, al lanzar una moneda tengo solo estas dos opciones y en este caso se dice que son eventos equiprobables, equidad, de igualdad. Estos dos eventos son equiprobables. ¿Qué quiere decir eso? Que basta con que yo saque la probabilidad de uno para saber que la probabilidad del otro es la misma. ¿Ya? Les pongo el siguiente ejercicio para que lo desarrollen ustedes ahí en su cuaderno. Si lanzo un dado, ya vimos que cuáles son los casos posibles, ¿cierto? ¿Qué probabilidad tengo de que al lanzar un dado me salga un dos? Hagan ese cálculo por favor. Ahí lo desarrollan en su cuaderno nada más. ¿Qué probabilidad? Estoy borrado acá. Vamos a poner lo vamos a notar aquí para que si alguien estaba no estaba atento. un ejercicio un ejercicio ¿Cuál es la probabilidad capaz que algunos cuando yo termine escribí ya lo hayan resuelto? Ideal. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado salga dos. Eso. Salga un dos. ya Antonia que respondió ahí Antonia Ponce me dice que es uno sobre seis eso está bien pero no es el diez por ciento no es el diez por ciento ¿Cómo cómo lo expresan en porcentaje? Ojalá lleguen a expresarlo como porcentaje pero si ustedes dicen uno sobre seis perfecto también está bien depende de obviamente de que si hay alternativas ¿Qué es lo que me aparece en las alternativas? De lo contrario dentro de la pregunta podría decir uno expresa el resultado en porcentaje o expresa el resultado en decimal voy a hacer la Michelle dieciséis coma siete por ciento veamos veamos entonces la probabilidad de que me salga un dos normalmente se escribe así la P de probabilidad y adentro el evento que yo quiero que me aparezca dos ¿Cierto? la probabilidad de que me salga un dos ya sabemos entonces por la regla de la PLAS que arriba van los casos favorables los casos favorables es solamente el dos por lo tanto es uno ya que el dado tiene solamente un dos salvo obviamente que sea un dado distinto pero estamos hablando de un dado normal y los casos posibles el dado tiene seis cada y como vimos antes del uno hasta el seis uno sobre seis ok esto ya es una probabilidad uno sobre seis uno partido por seis o un sexto ya o uno de esas seis como una razón si lo quiero expresar en porcentaje lo que tengo que hacer y eso no se les olvide dividir hacer la división y después multiplicar por cien entonces vamos a dividir aquí uno dividido en seis nos da cero coma dieciséis seis seis dieciséis periódicos cero coma dieciséis periódicos y como lo lo expresó ahí la la michelle bueno después en la calculadora obviamente va a hacer esto seis seis los seis que le alcancen y el último dígito lo va lo va a aproximar ya si esto lo llevamos a vamos a trabajar con un máximo de tres decimales ya porque entonces el último lo aproximamos ¿por qué? porque multiplicar por cien nos va a dar dieciséis coma siete con un decimal nos va a quedar el porcentaje con eso es suficiente dieciséis coma siete por ciento como lo escribió muy bien la michelle ahí en el en el chat muy bien michelle la felicito ok entonces la probabilidad de que me salga un dos es dieciséis coma siete por ciento igual la probabilidad de que me salga un seis que me salga un cuatro correcto muy bien michelle la misma la misma como vimos en el ejemplo anterior son eventos equiprobables obviamente siempre y cuando el dado no esté arreglado ya entonces cuando uno bueno al lanzar un dado normalmente uno le pone un dado honesto ya porque todos sabemos que en los casinos a veces cuando lanzan dados los dados están arreglados uno de ellos por lo tanto ya la probabilidad ahí en ese caso ya no es un evento equiprobable no es un evento equiprobable porque tengo más probabilidad de que me salga un número que otros cuando está arreglado ya por ejemplo no sé películas que uno ha visto que no voy a los casinos pero en películas uno que le pegan al lado primero en la mesa y eso hace que se cargue algo hacia abajo y ahí al lanzarlo queda más pesado de un lado y por lo tanto tiene mayor probabilidad de que salga el número que quiere el jugador cierto o la persona que el empleado del casino que está lanzando los dados ya entonces si el dado no está arreglado si la moneda no está arreglada para que salga más veces cara que se yo por ejemplo en ese caso son eventos equiprobables equiprobables es decir que no tengo si yo pregunto cuál es la probabilidad de que salga un 2 y ustedes me hacen el cálculo y después le digo cuál es la probabilidad de que salga un 5 no tienen para qué hacer ningún cálculo porque ya es la misma probabilidad de que salga un 2 ya porque son eventos equiprobables de acuerdo ok algunas cosas ahora sobre las probabilidades pero vino ya ah pero avís cuando llegue ok disculpen algunas cosas domésticas hay que solucionar bueno entonces como decía algunas cosas sobre la probabilidad algunas propiedades de la probabilidad primero la probabilidad es un valor que está entre 0 y 1 no puede ser una probabilidad negativa eso es imposible tampoco puede ser mayor que 1 siempre va a ser un número entre 0 y 1 ya siendo 0 el caso en que no hay ninguna probabilidad de que ocurra el evento por ejemplo que al lanzar un dado yo quiero que me salga un 7 no tengo ninguna probabilidad de que me salga un 7 porque el dado va del 1 hasta el 6 ¿cierto? entonces en ese caso la probabilidad de que al lanzar un dado me salga un 7 es 0 porque los casos favorables es 0 no existe ninguno los casos posibles obviamente siguen siendo 6 pero 0 partido por 6 me da 0 entonces cuando es 0 quiere decir que nunca va a ocurrir el evento no hay ninguna posibilidad de que ocurra el evento ¿ya? y 1 quiere decir que sí o sí el evento va a ocurrir por ejemplo lanzo una moneda al aire quiero que sea cara pero después me doy cuenta que la moneda tiene cara por ambos lados entonces ahí los casos favorables son 2 porque la moneda tiene 2 caras y los casos posibles siguen siendo 2 una cara y la otra cara entonces queda 2 partido por 2 y eso me va a dar igual a 1 entonces la probabilidad cuando es 1 quiere decir que tengo el 100% de probabilidad de que ocurra ¿ya? que está a ver nos vamos a agregar aquí una cosita más que está entre 0 y 1 o bien entre 0% y 100% ¿ya? eso que es lo mismo recuerden basta con yo multiplicar este valor por por 100 y me va a dar en porcentaje eso ocurre siempre ¿ya? así es que lo otro es que mientras más se acerque al 0 quiere decir que obviamente tengo menos probabilidades de que ocurra el evento la probabilidad de que yo me saque el loto al jugar es 0 0,000 mucho 0 antes de tener un número ¿ya? o sea que lo quiere calcular de repente ¿ya? y mientras más cercano a 1 esté el valor o más cercano al 100% quiere decir que obviamente tengo más probabilidades de que el evento ocurra ¿ya? ¿se entiende? eso por ahora entonces siempre va a ser un valor que está entre 0 y 1 o entre el 0% y el 100% veamos otro ejercicio en un naipe no sé si le puse número al otro ejercicio pero pónganle uno y ejercicio ejercicio dos al sacar una carta de un naipe creo que se llama español ¿ya? el naipe español con el que se juega a la escoba ¿ya? el otro el naipe inglés con el que se se juega al carioca al póker ¿sí? entonces el naipe español es el que tiene la la sota tiene el caballo tiene el rey ¿cierto? del 1 al 10 en el fondo ¿ya? entonces al sacar una carta de un naipe español ¿cuál es la probabilidad ¿cuál es la probabilidad? ¿cuál es la probabilidad de tener un haz? el haz es el 1 ¿cierto? en realidad puede ser cualquier cualquier pieza cualquier pinta ¿cierto? un caballo de obtener una sota o de obtener un rey o de obtener un 5 ya ¿cuál entonces si yo saco de un naipe que tiene eso tienen 40 cartas ¿cierto? sin comodines no usan comodines entonces tengo 40 cartas de las 40 cartas entonces yo saco una obviamente al azar saco una carta al azar entonces ¿cuál es la probabilidad de obtener un haz? resuelvan ese ejercicio ¿cuál es la probabilidad? quedó Gracias. A ver, Michelle, la Michelle me dice el 10%. Vamos a esperar para responder para que los demás lo puedan trabajar un poquito, ¿ya? Antonia Ponce también puso algo por ahí, claro que ahí lo escribió al revés la fracción, Antonia. Recuerden que en el numerador van los casos favorables y en el denominador los casos posibles. Gracias. Antonia y Michelle, ambas están bien por si acaso, para que no pienses que está malo lo que escribió, si era para que los demás traten de hacerlo también. Ojalá puedan, a través de la regla de la PLAS, hacer los cálculos y llegar al resultado. Ya, a ver, veamos. Entonces, la probabilidad de que me salga un AS, para que ustedes comparen con lo que hicieron en su cuaderno, la probabilidad de obtener un AS, ¿cuántos son los casos favorables? Los casos favorables, simplemente tengo que ver que en este NAIPE, cierto NAIPE español, tengo cuatro ASES, el AS de espada, el AS de basto, el AS de diamante y el AS de oro. Entonces, yo no especifiqué qué AS, fijan, no especifiqué qué AS. Por lo tanto, los casos favorables son cuatro, porque cualquiera de los cuatro ASES me sirve, yo solo quiero un AS. Y los casos posibles son todas las cartas que tengo ahí en el NAIPE, ¿cierto? Que son cuarenta, porque son de diez de cada pinta. Por lo tanto, ahora yo puedo simplificar. Ya, la probabilidad de que ustedes me la dejan así como cuatro partido por cuarenta, no. Ahí sí que tiene que ser una fracción irreductible. Es decir, tienen que simplificar. Si yo simplifico por cuatro, me queda uno partido por diez. Si lo quiero, si lo expreso como un número decimal, dividiendo a cero coma uno. Y en porcentaje, multiplico el cero coma uno por cien. Recordemos que esto, para eso le agrego un cero y por lo tanto me queda el diez por ciento. Entonces, la probabilidad de que me salga un AS es de un diez por ciento. Ya, insisto, no es lo mismo que si yo dijera, yo quiero el AS, pero el AS de oro. ¿Qué es lo que cambiaría ahí, si digo yo, cuál es la probabilidad que me salga un AS de oro? ¿Qué es lo que cambia aquí en este ejercicio? Los casos posibles, ¿cambian? Porque ahora quiero un AS de oro, ¿tengo menos cartas? No, ¿cierto? No cambian. No cambian los casos posibles. Siguen siendo cuarenta cartas. Lo que cambia son los casos favorables, porque ahora solo tengo uno. Porque hay un solo AS de oro en ese naip. Un solo AS de oro. ¿Ya? Entonces, lo que cambia es arriba. Uno sobre cuarenta. Uno partido por cuarenta. ¿Ya? Y en ese caso, obviamente, el número decimal va a ser distinto. ¿Ya? Ya no tengo un diez por ciento. ¿Ya? En realidad voy a tener aquí un 2,5 por ciento. Calculándolo así nomás. ¿Por qué voy a tener un 2,5 por ciento? Porque en la cuarta parte, ¿se fijan? Que también puedo hacer cálculo así con probabilidades. En la cuarta parte de tener un AS, cualquier AS. La probabilidad es la cuarta parte de esto. Del 10 por ciento. ¿Se fijan? Son pensamientos que uno puede ir haciendo también. Razonamientos. Chiquillos, cualquier duda, cualquier consulta, por favor, háganla inmediatamente. Vamos aclarando al tiro las dudas para que no se pierdan en esto. ¿Ya? Que es la parte inicial, ¿cierto? Que nos va a servir para lo que vamos a ver en la próxima clase. ¿Ya? Ok, entonces, eso por ahora. Vamos a ver ahora otro caso. ¿Qué sucedería? Si en vez de lanzar una moneda al aire, yo lanzo dos monedas al aire. ¿Ya? Si en vez de lanzar una moneda al aire tengo, entonces, decíamos que, casos favorables, si yo quiero que me salga uno de ambos, cara o sello. Casos favorables tengo uno, ¿cierto? Ya sea cara o sello, lo que yo quiera, y los posibles, entonces, dos que puede ser cara o sello. Entonces, ¿qué eventos se llama a cada una de las opciones que tengo? ¿Ya? ¿Qué eventos tengo al lanzar dos monedas al aire? ¿Cuáles serían los eventos si yo lanzo dos monedas al aire? O bien, lanzo una moneda, y luego anoto el resultado, la recojo y lanzo otra moneda. Perdón, de la misma manera la lanzo otra vez. Es lo mismo que si lanzo al mismo tiempo dos monedas, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿cuáles son los eventos que tengo al lanzar ahora dos monedas al aire? Porque los eventos que tenga son, los eventos en el fondo serían como los casos posibles. ¿Ya? Aquí es donde ya se empieza a complicar la cosa. Entonces, supongamos que yo lanzo, por decir algo, lanzo dos monedas al aire, o lanzo una, la recojo y la vuelvo a lanzar, de que me salgan dos caras, o dos sellos. ¿Ya? Veamos entonces. ¿Cuáles son los... Vamos a poner el conjunto E de eventos nomás, porque tenga una letra específica. Entonces, ¿cuáles son los eventos? Vamos viendo. Que salga cara y cara. Que ambas monedas sean cara. ¿Qué otro evento tengo? Tengo el evento de que la primera moneda salga cara y la segunda salga sello. ¿Sí? También tengo el otro evento de que la primera moneda caiga en sello y la segunda en cara. ¿Cierto? Y finalmente, tengo el evento de que ambas monedas caigan en sello. De esa forma, entonces, yo ahora tengo los cuatro casos posibles. Ahora, ¿cuáles son los casos favorables? La Michelle me dice 25% de que si yo lanzo y quiero que salgan dos caras. Perfecto. Porque los casos favorables es uno de ellos nomás. Por ahora, en el ejemplo que puse yo. Entonces, de ahí uno va sacando todos los ejercicios. ¿Ya? Por ejemplo. Si yo les digo, quiero que me salgan dos caras. Tengo un solo caso favorable. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, la probabilidad que me salga cara y cara es una partido por los casos posibles que son cuatro. Esto nos da cero coma veinticinco, ¿cierto? Lo que nos da el veinticinco por ciento. ¿Me fijan? Ahora, depende de la pregunta que haga yo, porque yo podría hacerle otra pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos una de ellas sea sello? Al menos una de ellas sea sello, perdón. ¿Qué probabilidad tengo ahí? Una bala, la Michelle. Setenta y cinco por ciento. ¿Por qué el setenta y cinco por ciento? Entonces, aquí la probabilidad sería de que tenga un sello. ¿Cierto? Esta parte uno la anota como quiere. Trata de anotarlo lo más claro posible. ¿Ya? Entonces, aquí los casos favorables. ¿Dónde tengo un sello? ¿Aquí tengo algún sello? No. Aquí tengo un sello. Ahí tengo un sello. Y aquí tengo un sello. Ahí también tengo un sello. Pero ese evento es uno solo. ¿Se fijan? Dice al menos uno. ¿Ya? Entonces, en este caso, los casos favorables son tres. Y los casos posibles, cuatro. ¿Ya? Los casos posibles son siempre los mismos cuatro. ¿Se fijan? Y eso me da cero coma setenta y cinco. Lo que me da un setenta y cinco. Esto lo pueden hacer con la calculadora. No tienen para qué hacerlo mentalmente. No es necesario. ¿Ya? Entonces, ustedes dividen acá y me da cero coma setenta y cinco. Lo cual me da un setenta y cinco por ciento multiplicando esto por cien. ¿Cierto? ¿Ya? Otra pregunta podría ser, ¿Cuál es la probabilidad que tenga que una sea sello? ¿Solo una sea sello? ¿Se fijan? Ahí cambié la pregunta. Por lo tanto, aquí en ese caso, esta probabilidad, este evento no me sirve. Porque solo una sea sello. Y aquí las dos son sello. En ese caso, tengo solamente esos dos casos favorables. Dos partido por cuatro, lo que me va a dar un cero coma cinco. Por lo tanto, un cincuenta por ciento. La Michelle lo había anotado ya muy bien. ¿Ya? Entonces, se fijan que obviamente va a depender de cuál sea la pregunta. Cuál sea la probabilidad que yo quiera calcular. Pero esto es súper importante de que lo entiendan. Esto lo podemos escribir de dos formas. ¿Ya? Voy a borrar acá. Para escribir. Voy a dejar anotada esa. Porque lo vamos a anotar de esta otra forma. Que para algunos podría estar. Este es un diagrama de árbol que se llama. ¿Ya? Lo puedo anotar hacia el lado. Como también lo puedo anotar hacia abajo. ¿Ya? Da lo mismo. Entonces. El evento entonces. Si yo lanzo una moneda. Tengo la probabilidad de que sea cara. Y tengo la probabilidad de que sea sello. Al lanzar. La otra moneda. O nuevamente la misma moneda. ¿Cierto? Si aquí me salió cara. Tengo. La probabilidad de que me salga cara. Y sello. Y acá. Si en vez de este evento. Me salió este otro evento. También tengo la probabilidad de que sea cara o sello. Y de ahí uno saca. El de ahí a todos los eventos. ¿Se fijan? Entonces. Tengo la probabilidad de que sea cara. Si yo quiero por ejemplo. Que me sean las dos caras. Me voy por el árbol para allá. Esta es la única opción que tengo. Que salgan dos caras. Todas las otras tienen al menos un sello. ¿Se fijan? Ahí uno puede ir encerrando. ¿Ya? Si yo digo. La probabilidad de que me salga. Un sello. Tengo solamente esta. Porque tengo cara y sello. Y tengo esta. Que me salga sello y cara. ¿Ya? Y si. Se puede anotar de esta forma. O bien. Lo podría anotar. Así. Que es lo mismo. Entonces que salga cara y sello. Y aquí divido en cara y sello. Acá divido en cara y sello. ¿Se fijan? Entonces aquí tengo una moneda. Aquí tengo otra moneda. ¿Ya? ¿Se entendió? Y de esa forma ahora uno puede ir calculando todas las probabilidades. Y ahora ustedes. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Todos lograron entender esto? Lo pueden escribir, insisto. Así o así. Cuando. En este caso. En este caso. Que lanzo una moneda dos veces. O dos monedas al mismo tiempo. No es tan difícil escribirlo como conjunto. Y como árbol tampoco. Creo que de repente cuando hay más eventos. O el evento se repite una mayor cantidad de veces. Puede que esto sea más fácil. Depende de cada uno. Lo que importa es que lleguen a ustedes a ver los casos posibles. Y depende de la pregunta. ¿Cuáles son los casos favorables? ¿Ya? Ok. Y lo mismo puede ocurrir entonces al lanzar un dado. ¿Cierto? Como lo veíamos en otro ejemplo. Que yo lanzo un dado. Y tengo los eventos que pueden ocurrir. O sucesos también se les puede llamar. De uno hasta el seis. ¿Ya? Ahora. Ahora. Si yo lanzo dos dados. ¿Cómo puedo anotar todos los eventos? Todos los sucesos. ¿Cómo los podría anotar? ¿Lo podría hacer así? Claro que sí. ¿Lo podría anotar como árbol? Vamos a lanzar. Dos. Vamos a anotar aquí. Dos dados ahora. Al aire. Vamos a dejarlo anunciado. Y ustedes lo van a completar. ¿Cierto? Entonces yo primero tengo que me salga. Un uno. Vamos a anotar. Yo lo voy a anotar como árbol aquí primero. Ustedes eligen la forma de anotar. Un uno. Dos. Tres. Hay que cancelar. ¿Ya llegó? Sí, ya te lo bajo. Ya. Voy a tirar. Cuatro. Cinco. Y seis. Quiero que me espere dos minutos. Dijo que yo tenía que irse aquí. Debajo todo. Ya. Eh... Que me salga un uno, un dos, un tres, un cuatro, un cinco, o un seis. Y al lanzar el otro dado, fíjense lo que ocurre aquí. Si me sale un uno, en el otro tengo, fíjense. Me saca un uno, un dos, un tres, un cuatro, un cinco y un seis. Se fijan que ya se extiende. ¿Ya? Entonces, vamos a, van a realizar el siguiente ejercicio ustedes y después lo van a subir al IRMI. ¿Ya? Y además, completar el de los dos dados, pero lo van a escribir así y lo van a escribir como conjunto, en ambos casos. ¿Te parece? ¿Se entendió, cierto? ¿Cuál es la tarea? Insisto, igual la voy a escribir yo ahí en el, en el IRMI. Y, eh, otra cosa que les voy a adelantar es que en dos miércoles más, creo que es miércoles dieciocho, me parece, vamos a hacer una prueba online, la vamos a hacer por el IRMI, que es solo de probabilidades para que se vayan preparando. ¿Ya? Y eso va a ser una nota directa. Bien, pues, jóvenes. Nos estamos viendo entonces el próximo...